Blonde O.G. Cookies, lo último que quemé Tengo harta puta reventando el DM Se pone en cuatro y pide que le dé Se mete una pepa y un poco de mede Blonde O.G. Cookies, lo último que quemé Tengo harta puta reventando el DM Se pone en cuatro y pide que le dé Se mete una pepa y un poco de mede Ya crucé el charco, conexiones con los narcos La chica blanca viene por avión, también por parque Vivo en un rally, los asientos son esparcos Baby, te metí, pido un taxi y te pago Huevones, no saben que estoy en otra Tirao en el sillón, como ni fumando monstras Pasaporto italiano, esto es cosa nostra Está muy arañao y hasta que le sale coste Pinky ring on point, ellos buscándolas, yo en el point Yo salí del hustle, crecí juntando coins Salgo pa' la calle, flaco where you going? Me buscan los rayas, no saben en dónde estoy Chapo mi maleta, primera clase me voy No confío en nadie, simple modo paranoid Niggas get my back, con pistola like cowboys Sigo en mi negocio, no me quito, no me voy Tengo de OG cookie, lo último que quemé Tengo harta puta reventando el DM Se pone en cuatro y pide que le dé Se mete una pepa y un poco de mede Onza voy obeso, que tú sabes de eso Free mis causa preso, todos los barrios tengo acceso Pa' los Ops plomo y pa' la gata beso Me mira como mala, viene al cuarto y la atravieso Como John G.C., I put on from my city Pregúntale a Drizzy, that we smoke is sticky Los míos peligrosos, te presentan a la blique La gata me quieren, sean juntos, sean piques Titi me preguntó, si tengo muchos pesos Yo le respondí, tamo en la calle, tamo en eso Porque full of money, los bolsillos tan obesos Siempre estoy fumando, porque si no, yo me estreso Siempre estoy fumando, porque si no, yo me estoy fumando